¡Suscríbete al canal! ¡Al ataque! Bueno, pues aquí estamos en un área de servicio en Francia. Ya queda poco para llegar al destino, a Aix-en-Provence. Estamos a 38 grados. Aquí está todo el mundo con el aire acondicionado puesto. Esto es la hostia del calor que hace. Aquí refrigerando el puto motor que se va a pegar fuego. Y nada chicos, por el momento todo bien. Todo bien. Sí, hay esperanza. Así que contamos próximamente. Bueno, pues ya estamos aquí en Hotel Campanile, en Aix-en-Provence. Aquí el hotelito. Y ahora va a llegar. Estamos hechos polvo. De tanto viaje y tanta cola y tanto follón. Tanto calor. Hay 39 grados ahora mismo aquí. Esto es la verdad que es inaguantable. Así que vamos a ir a buscar la habitación. Noel ya se ha ido a buscar a ver dónde está la entrada aquí. Y nada. Luego seguiremos informando. Estoy informando. ¿Vale? Venga. Bueno, dejamos Francia. Aquí está el superhotel Mielda Campanile. El cual no os recomiendo. Muy pequeñín. Pero bueno, para pasar la noche y dormir, te sobra. Así que dejamos Francia y vamos para la vieja Italia. Capichi. Bueno, vamos a Montecarlo. A recordar viejos tiempos. Vendríamos informando. La Provenza. La Provenza. La Provenza. A la Provenza. La Provenza. La Provenza. Solo hay japonés de la mafia. Solo el pillo de la mía mamá. Soy Winston, soy verdad. Y Venecia, 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 Venecia Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Aquí está la María Y esto es la bahía de Monaco, Montecarlo Vamos a coger el yate que lo tenemos aquí aparcado en el puerto Y darnos una vuelta Y refrescarnos un poco Si queréis, pues ya sabéis, os venís para Monaco Y aquí están las famosas curvitas que tienen tela Venga, hasta luego Lucas Ya estamos en Montecarlo Continúe por la izquierda En el puerto de Montecarlo Ahora vamos a coger el barco Nuestro yate, nos vamos a dar una vueltecita La Toscana Ya estamos en la Toscana Toscana pura y dura La Toscana, señores Lo más bonito de Italia La Toscana Toscana Cruce la rotonda y tome la segunda salida S-S-S-S Volare Cantare Nel blu Dipinto di blu Felice di stare lassù Y volaba, volaba, feliz, más arriba del sol y aún más arriba, mientras el mundo pian piano sbalaba lontano laggiú. Una música dolce suonaba soltanto per me. Volare, cantare, nel blu. Dipinto de blu, feliz de estar aquí abajo. Una música dolce suonaba soltanto per me. Volare, cantare, nel blu. Dipinto de blu. Felice de estar aquí abajo. Volare, cantare, nel blu. Cantare, nel blu. Dipinto de blu. Felice de estar aquí abajo. Volare, cantare. Volare, cantare, cantare, nel blu. Dipinto de blu. Felice de estar aquí abajo. Volare, cantare, 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 cantare. cantar nel blu dipinto di blu felice di stare lassù una musica dolce suonava soltanto per me volare cantare nel blu dipinto di blu felice di stare lassù una musica dolce suonava soltanto per me volare cantare 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!